Y quiero todo el mundo, así nos vamos Nos desgastamos, como pasillas de jabón Entre las manos, nunca nos dimos lo mejor Y nos cansamos, póngannos siempre a cuenta agotar El amor, no me lo acaso, escucha atenta por favor Un sano de amor, no es decisión hecha a vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando tú me mates Y vas a verme respirando como antes No soy el aire, la banda de Centroamérica No soy el aire, no soy el aire No me lo acaso, escucha atenta por favor Sano de amor, no es decisión hecha a vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando tú me mates Y vas a verme respirando como antes No soy el aire, no soy el aire Calle en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperar Ven, que ya es muy tarde para quejarse No soy el aire La bolsa Martín, la cincuenta y cuarta se anoque Riqui Ponte la Madrid Los guachos la vendió con un hermido Oscuro, managueño Mira su maranco, los mata Mira los dispersados ¡Venga! ¡Aquí! ¡Rusaga! ¡Santurronazo! ¡Ven, tiré, tiré, patricio, agotero, huelzal, verde! No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando tú me mates Que es por demás el intentar Recuperar Ven, que ya es muy tarde Te voy por aquí y dos Para quejarse La cincuenta y generales Yo soy el aire 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 La cincuenta y cuatro Que en el gusto La bandera Se caen los pas Muñeca Bocheo La blanda Pino del pasado Malvada Saltas brazas ¡Gracias! ¡Gracias!